Hola amigos, buenos días. Miren, ando... ¿Dónde está? Aquí guardo unos pañales de Liam por el momento. Ya lavé el gorrito de la nena. Ahorita lo voy a meter a la mochila que me voy a llevar al hospital, pero ya está lavadito. Y listo aquí. También miren, de este lado lavé el cover, la cobertura de este... Lo acolchonadito más que nada, no sé ni cómo se llame. Del portabebé. Lo lavé con un jabón especial que es para la nena, que no es hipoalergénico. Solo que esto no se debe meter a la secadora porque donde se encoja, olvídense, ya no vuelva a entrar. Entonces también lavé este. Bueno, aquí se estaba medio secando. Que es para la conita. Ahorita se las voy a enseñar esa. Y se preguntarán qué jabón utilizo para la nena y es este. También lo utilicé para Liam. Es este jabón que está súper caro, amigos. Me costó $12 dólares y el que yo compro para nosotros está mucho más grande y cuesta $10 dólares. Pero sí, este es el que utilizo. Nada más lo utilizo así como que los primeros meses para ver que... Si veo que la nena no es así muy delicada de la piel, este ya le cambia al de nosotros. Pero por lo mientras ya lavé toda su ropita con este. Aquí lo ando poniendo ya, este... Es así. Esta es la conita que va a ir a un lado de mi cama para que ahí duerma la nena. Y ahí está, amigos. Este lo compré usado y les voy a decir por qué. De Liam tuve uno nuevo. Me costó como $50 dólares. Nada barato. Y me sirvió muchísimo. Pero ya después me estorbaba y lo puse en internet para venderlo súper barato en $15. Y después al último lo dejé en $10 dólares. Este me costó $10 dólares. Entonces, este... Terminé tirándolo, amigos, porque nadie lo compraba. Y sentí feo porque estaba súper bueno. Y tirarlo a la basura como que no. Obviamente, ¿a dónde vas? Es por eso que dije, voy a comprarlo usado. Porque de verdad que siento horrible. Dije, gasté $50 dólares. Y deja el dinero como que... Y de hecho, ahorita que me acuerdo, también lo puse para regalarlo. Y nadie lo quiso. Entonces, pues dije, no me queda de otra. Que obviamente eso yo creo que lo tiran a la basura. O lo tiran a un lugar específico. Y ya lo pueden reusar otras personas. O si es que alguien se lo encontró allá abajo. Y lo ocupó para otro familiar. Y de igual manera, compré usado el car seat. Ese es de ley que tienes que llevarlo al hospital. Porque si no, no te dejan sacar al bebé. El que yo compré me costó $15 dólares. Y está súper bueno, amigos. O sea, yo pensaba que iba a estar como que más desgastadito. O sucio. Y no, estaba súper bueno. Obviamente no lavé. Y algo que me fijo lo compré por Facebook. Así como que lo más cerca de mi casa. Le pregunté, antes de comprarlo, les pregunté que si no, no fumaban. Y que si no tenían mascotas. Entonces me dijeron que no. Eso es algo que cuando vayas a comprar, preguntan mucho si ellos fuman. Porque luego el humo se les queda impregnado en las cositas. Pero pues ahorita les voy a mostrar esto. Porque ya, como que ya algunas personas me han dicho que mi panza ya se está viendo como que más abajito. Y pues yo creo que sí. Porque ya no me lastima nadita, amigos. Antes sí me pesaba mucho cuando la nena, como que yo siento que no estaba bien acomodada. Y una vez que se acomodó, ya no me lastima para nada. Simplemente hay veces que no puedo dormir. Por quién sabe qué razón. Pero pues no puedo dormir. Y este, pero no es que me duele a mi espalda o me duele algo. De hecho ya no me duele nada, amigos. Gracias a Dios ya no me duele nada. Me he sentido bien. No me he sentido tan cansada. Lo que sí es que me agito a la olar. Ya se han dado cuenta. Pero pues yo creo que pues es porque ya no tengo tanto espacio en la panza. Pero sí, ya estoy como que nerviosa. Por cierto, mi baby shower es este sábado que viene, el 3 de noviembre. Así que estoy nerviosa porque el viernes, o sea, cae sábado, ¿no? El 3 de noviembre cae sábado. El 2 de noviembre cumplo 37 semanas, amigos. Entonces sí estoy algo nerviosa. Yo creo que van a ser a las 38. O sea, no me confío mucho de mi instinto. Ni tampoco así como que de Liam de igual manera no sentía el día que van a ser, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo algunos síntomas que sentía como en tu parte más o menos. Sientes como que una bola ahí que yo creo que era la cabeza que estaba bien encajado. Y ya en la madrugada pues se me reventó la fuente. Mi miedo es que me pase lo mismo que Liam. Que se me reviente la fuente. Y eso es de que tienes que ir al hospital ya. Obviamente me voy a dar un baño, que es lo que me dijeron. Que me dé un baño y me vaya al hospital para que pues todo vaya ahí limpiecito. Y este, que tenga que ser todo apresurado. Y no, 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 no. Es así como que es la parte que me da miedo. Ya no tanto el dolor. Fíjense que ya no tanto el dolor. Porque pues existe la epidural. Aunque pensaba no ponérmela. Y como que sigo con mi mente de no ponérmela. Pero la verdad he visto tantas cosas que yo digo. Mejor me la pongo. ¿Qué tal si no aguanto el dolor, amigos? Como que sí me da miedito. Otra cosa que si me dieran a escoger a mí. Que me dijeran. Ahora sí que, Mariana, ¿qué quieres? Que se te rompa la fuente. Así como te pasó de Liam. O que te den dolores. Yo no sentí dolores del parto de Liam. Dolores naturales. A mí me los tuvieron que provocar. Porque se me rompió la fuente. Y yo no sentía nada. O sea, no sentía dolores. Me decían, ¿te duele algo? Y yo no. Simplemente demasiada agua. Pero a chorros, amigos. De verdad que así como se ven las novelas. Así. Que me paraba y salía así como un cobetazo de agua. Así yo sentía. Y pues me espanté. Me fui rápido al hospital. Porque dije, mi bebé se va a quedar sin agua. Ese es mi miedo. Que me pase lo mismo. Y tenga que hacer todo apresurado. Ni me dé tiempo de agarrar mi cámara o así. O que me agarre en la calle. También como que es mi miedito. Por eso ya ahorita voy a tratar de no salir mucho. O si salgo, al menos ir sola. Así como que de rápido. O ajá. Si me dieran a escoger. Yo quiero experimentar. Soy rara, lo sé. Los dolores naturales. Porque mucha gente dice. A ver, ustedes comentenme. Si han tenido ambos dolores. Mucha gente dice que los dolores provocados duelen más y diferente. Y los dolores normales pues duelen un poquito menos. O sea, no sé. O sea, no sé ni cómo explicarme. La cuestión es que dicen que los dolores que te provocan duelen más. Y los naturales que te comienzan a doler poco a poquito duelen menos. Yo no sé. Por cierto, yo duré sin epidural hasta los 4 centímetros de dilatación. Y porque me estaban exigiendo mucho las enfermeras. Que ya póntela. Que después te va a doler más. Y ya no vas a aguantar. Y va a ser más difícil que te la pongamos. Y ya tienes los dolores más fuertes. Yo quería como que aguantar todavía un poquito más. Pero sí, ya se siente horrible, amigos. A ver si después les cuento sobre mi parto. Ahorita ando aquí haciendo unas cosas. Me voy a poner a limpiar rápido. Pero pues sí, ando emocionada y con nervios a la vez. De hecho, anoche estaba platicando con Sergio sobre eso. Estábamos aquí en la mesa cenando. Estábamos como que hablando de qué hacer si pasa esto. Y qué hacer si pasa lo otro. Qué hacer si me rompe la fuente. O qué hacer si me dan dolores. A mí me gustaría, como les digo. Que me dieran dolores poco a poquito. Y así pues como que ya sé que voy a entrar en labor de parto. Pero pues no es de un momento a otro. Que claro, hay personas que dilatan súper rápido. Entonces sí, pero bueno. Al menos siento que me daría un poquito más de tiempo. Arreglar mis cosas, mi maleta. Bueno, mi maleta ya está arreglada. Ay, amigos. De verdad que tengo el tiempo encima. Tengo que grabarles el maquillaje de mi baby shower. Tengo que grabarles el video de qué es lo que tengo en mi maleta. Para el hospital. Del día no lo grabé. Porque lo iba a grabar al otro día. O sea, se me rompió la fuente un martes en la madrugada. Creo, no recuerdo. O miércoles. Y este, al otro día yo ya tenía preparado para grabar. Pero pues se me rompió la fuente y ya no pude grabar. Y pues esa maleta me la tuve que llevar. Entonces sí. No quiero que me vaya a pasar lo mismo con la nena. Así que tengo planeado. Como el lunes tengo ultrasonido. El martes grabarles eso. A ver si puedo, la verdad, amigos. Si no, no sé qué voy a hacer. Si no, me va a pasar lo mismo que con Léa. Dile, Soli. Dale un besito. ¿Cómo se llama tu hermanita? ¿Sí? A ver, Caterine. Ay, qué bonito. ¿La amas? Dile, te amo. ¿Ya quieres conocerla? ¿Sí? Dale un beso a tu hermanita. Dale un beso. ¿Cómo se llama tu hermanita? Tiquitín. ¿Tiquitín? Luego dice tiquitín en vez de Caterine, tiquitín. Pero bueno, amigos, los dejo simplemente aquí. Quería platicarles, actualizarles mi emoción del momento. Estoy nerviosa. Pero pues bueno, yo creo que estaré más nerviosa conforme pasen los días. Como una de ustedes me comentó que ya en cualquier momento puede pasar. Y sí, es cierto. Bueno, una vez que cumpla las 37 semanas, ahí sí ya pueden hacer en cualquier momento. Porque ya las 37 se considera término completo. Entonces, de ahí en adelante, si nace, no hay ningún problema. Ando emocionada y a la vez me da miedo que sea... que ya esté presintiendo algo yo. Porque ayer dije, voy a lavar el gorrito de la nena y voy a lavarlas, lo que les mostré ahorita. Como que a veces tengo miedo a que eso sea un presentimiento que me haya salido así como que de la nada. Porque eso desde cuándo lo iba a hacer, eso de lavar esas cosas. Pero me ha dado una flojera, amigos. Entonces ayer dije, no, lo voy a hacer. O sea, tengo miedo que sea un presentimiento. Pero pues bueno. Bueno, amigos, los dejo porque yo la verdad que hablo mucho y tengo que terminar de hacer unas cosas. Hola, amigos. Ay, no me veo. Ya vamos para la calle, pero Liam no quiere ir. Se quería quedar en la casa, pero pues ni modo de que se quede solo. Y esta cámara me choca porque de repente no enfoca. No sé si tenga yo que moverle algo. Y me maquillé súper rápido. Y me eché delineador. Hola, amigos. Pasamos ahorita aquí a Utah. Me acabo de poner un corrector que me encantó. Solamente que hay una fila que no quiero esperar. Es por eso que no me lo compré. También aquí anduve probando unos labiales que están súper buenos. De hecho, a ver si un día de estos vengo sola. Pero es que yo llevo un tonal de fila. Entonces no quise ya esperarme. Incluso tienen algunas cosas así de las mismas que encuentro en la farmacia. Pero aquí hay como que más tonos. En la farmacia como que hay muy, como les diré, muy limitados. Entonces aquí encuentras más tonos. No, y aparte luego en la farmacia ya están como que echados a perder. O sea, al menos en la farmacia que yo voy, sí, algunos ya están así como que medios feitos. Me encantaron estos labiales. A ver si ahorita se los enseño. Por cierto, andamos en nuestro mall de cabecera. Este es el que nos queda más cerca de la casa. Pero si en realidad no sé qué es lo que vengamos a comprar. Andaba buscando a Sergio. Miren estos. Están muy bonitos. Llam anda llorando. Yo lo traía hace ratito, pero anda llorando que quiere estar con su papá. ¿Te lo dejo entonces? Es lo malo de venir con niños, amigos. Que luego no te dejan, no te dejan ver bien todo. Pero ahorita. Ropa para Elían, ahorita yo creo que ya tengo suficiente. Nada más que mi chuegra quería venir a ver creo que ropa de niña. Creo que quiere comprar un regalo, no sé. Pero ahora ya no sé dónde está. No sé si, no sé si, no sé si, no sé si, no sé si. ¿Te traje de esos, papi? ¿Quieres? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice burrito? Wow, le traje dos de hecho. Muchas gracias. Están bien duras. Hola amigos, ya tiene rato que llegamos. Nada más que comimos y hemos estado aquí echando la hueva. Este, me gustó mucho el corrector que me puse. Sí me cubrió mis ojeras. Y eso que mis ojeras no son cualquiera ojeras. No son cualquier ojeras. A ver si voy a esta semana para, para este, para comprármelo. Porque sí me gustó mucho. No me arruga la parte de aquí. Entonces sí. Oh, por cierto, les voy a mostrar. Les voy a mostrar unas cosas que me llegaron por Amazon. Y este, que compré ayer mismo. Y me llegaron, las compré el sábado y me llegaron el domingo súper rápido. Aún me faltan otras cosas que me lleguen. Pero esas llegan el martes. No quise que me llegaran el lunes. Porque no voy a estar, voy a ir a mi cita. Pero sí, se las voy a mostrar para no aburrirlas tanto con mi plática. Bueno, lo primero. Les voy a mostrar las cosas de bebé. Y ahorita las voy a guardar, de hecho, en mi maleta. Ando preparando todo, amigos. O sea, ando con todo. Bueno, la primera es esta crema. Que es de esta marca muy famosa aquí en Estados Unidos. Que es sobre mamilas y todo eso. Y es una crema que te echan los pezones. Y el bebé se la puede tragar o comer. Creo que tragar es la palabra correcta. Pero se escucha muy feo. Vamos a decir mejor comer. Ajá, entonces esta es la que voy a estar utilizando. Ahorita la voy a sacar para meterla a mi mochila. A la bolsa del hospital, que es una mochila. También compré esta, que es una pomada para las rosaduras. Ya que ustedes saben, algunos bebés son como que muy delicados. Liam le compré una y me duró muchísimo. Porque él casi no se rosaba. Hasta la fecha casi no se rosa. Entonces sí, esta. Y esta otra que es para aliviar los cólicos, los gases. De igual manera, esta la utilicé con Liam y todo muy bien. Porque a pesar de que le daba leche materna. Este también le daban muchos cólicos. Pobrecito, aunque yo le sacaba el aire lo más que podía. Pero sí sufría de cólicos. Así que esta misma utilicé de Liam. Y pues, pienso tenerlo ahí. Aunque no lo use, prefiero tenerlo a no tenerlo y necesitarlo. También compré unas cosas para el baño. Bueno, por ejemplo, esta que es una cortina para el baño que es de plástico. Tenemos una ahí, pero ya tenemos que cambiarla porque está súper viejita. También compré. De hecho, les voy a hacer a lo mejor un tour de mi micro, mini baño. Así que pronto lo van a ver. Es por eso que compré algunas cositas. También compré estos shower hooks. No sé cómo se le diga en español, sinceramente. Ni en inglés sabía cómo se decía. Más que ahorita que lo estoy leyendo. Para colgar la cortina. Entonces, ya este. El martes o el miércoles. A ver si les grabo ese video y se lo subo pronto. También compré este tapete que es para el baño. Que está súper largo. Como vieron, tenemos una tina. Entonces, esas tinas son un poco peligrosas para los niños. Bueno, también para los adultos. Que debes ponerle un tapete para que no te resbales. Entonces, sí, pero no la quiero abrir. Primero, quiero que me llegue todo lo que es la cortina. Bueno, sí, nada más me falta la cortina, de hecho. Me llegue la cortina, voy a poner este. Y las cositas para colgarlo. Y ya este y mostré. Oh, oye, también ese que es nuevo. La cortina de plástico. Para hacerles un tour por mi micro mini baño. Es que está bien chiquito, amigos. También encargué este kit. O no sé cómo llamarle. Este set. Perdón, la palabra correcta es set. Para pintar. Porque queremos pintar las paredes de blanco. Ese color que está ahí no es blanco. Es como un color, no sé, como huevo. Pero así como que entre blanco y huevo. Pero yo quiero pintar blanco. Quién sabe si alcance para la cocina. Pero la sala sí la pensamos pintar. El cuarto aún no sé si lo voy a pintar o no. Como que el color me convenció y me desconvenció al mismo tiempo. Así que estoy en esa como que lo pintamos, no lo pintamos. Lo dejamos así o lo pintamos de blanco. Hoy es domingo. Así que a ver. Y ya no nos dio tiempo. Porque esto acaba de llegar hace rato. Entonces a ver si pintamos el lunes, mañana o martes. Entre Sergio y yo. Bueno, a pintar más. Yo nada más les voy a ayudar un poquito. Si tú puedes, ánimo. Sigue pintando. Vas muy bien. Esa va a ser mi ayuda. No, pero sí. Es lo que queremos hacer, amigos. Esperemos que nos adelante la nena. Por cierto, les voy a mostrar unos pequeñitos tenis de Liam. Sergio se los compró. Bueno, a Sergio le había comprado unos vans. Pero no me gustaron unos vans de bota. Y yo llegué a ponerme mi ropa. Mi ropa fogonga. Es que es la más cómoda, amigos. Ajá, les decía. Le compré unos vans. Pero no me gustaron. No me gustan mucho los vans. Cómo se le ven los de botita. No me gusta cómo se le ven a él. Entonces he visto a otros niños y me gusta cómo se les ven. Pero a él no me gusta. No sé por qué. Siento que no es el estilo que yo suelo vestirlo a él. Entonces fuimos a cambiarlo. Aparte, Sergio le compró siete. Y Liam usa siete. Los tenis que tiene son siete. Pero ya tiene tiempo con ellos. Y a mí me gusta comprarle, por ejemplo. Si a él le quedan los seis justos, le compro siete. Ahorita que a él le quedan bien los siete, le compro ocho. Una medida más para que le dure un poquito. No le compro dos tallas tan grandes. Porque sí se le ven grandes. Sí se le ven muy grandes. Ya se los puso él hace rato. Y me dijo que sí le gustaron. Andaba bien feliz. Viéndose en el espejo. Cómo se le veían y todo. Se le ven así un poquitito grande. Pero ahorita como usa mucho pants, no se le ve tanto. Entonces sí. La verdad que están súper bonitos. Les digo, si se acuerdan. Liam tenía unos, pero eran de broche cuando estaba más chiquito. Pero pues ya tiene otros. Es que no sé. Pero estos siento que son muy combinables. Aunque se pusieron mucho de moda. Y a lo mejor en algunos lados están choteados. Ya estos tenis en personas grandes. Pero a mí me gustan mucho. Así que a los dos más que nada. Porque Sergio tiene unos gustos. Y yo tengo otros gustos. Entonces este sería nuestro gusto medio de los dos. Miren qué tenemos por aquí. Ya le puse esta cosita que la ve. A su portabebé. A su car seat. Ya se la puse. Huele bien rico a jaboncito de bebé. Le compré aparte estas cositas. Que son para que no las lastime. Porque esto sí es como que un poquito más. Un material que puede llegar a lastimar. Entonces esto se lo puse para que vaya ahí en su cuellito. Pero pues sí. Este es su portabebé. Para sacarla del hospital. Primeramente Dios. Y de este lado tengo mi maleta. Para mi estancia en el hospital. Aún no la termino de llenar. De hecho a ver. Vamos a meter algo. Vamos a meter la crema. Ya la saqué de su caja. Esta es la caja. Y estuve leyendo muy buenos reviews sobre ella. Antes de comprarla. Porque hay muchas marcas. Y esta es la que tenía mejores reviews. Así que por eso la compré. Pero sí. Y aparte estaba súper barata. Me costó creo como 5 dólares. O incluso menos. Y miren. Aquí llevo ya las cositas de la nena. Ya lavé también su gorrito. Uy aquí está limpiecito. Tengo mis manos limpias. Aquí está el pequeñito. Ya lo guardé aquí. En una parte van aquí las cositas de la nena. Aquí van otras cosas mías. Que muy pronto se las voy a enseñar. Sí. Llevo una cobija. Porque hace mucho frío. Ya les platicaré de eso en el video. De qué traigo en mi maleta para el hospital. Y van a decir. Mariana. ¿Por qué tu mochila parece de hombre? Porque efectivamente es de hombre. Y es que esta mochila. Lo más seguro es que Sergio se la lleve al hospital. Él va a ser el que la va a ir cargando. Tengo ahí una de unicornios. Bien bonito. Bien femenina. Pero pues pobrecito de él. Se va a ver así como que bien femenino. Y pues él va a ser el que va a ir cargando. Así que esperemos. Pues si es que está él aquí cuando me den los dolores. O bueno si es que se me rompe la fuente. Esperemos que él esté aquí. Si no pues yo me la llevaré. Y pues no se ve tan mal que digamos. Y pues sí le caben bastantes cosas. De este lado ya tengo la cunita. Ya le puse las cosas. Miren. Se abre de los dos lados. Presionando de este y del otro al mismo tiempo. Así que espérenme. Miren. Es así. Y aquí es donde va a ir la nena acostada. Algo que me gusta es que se mece. Entonces puede estar ahí como que meciendo a la bebé. Para que se duerma. Y pues también que lo puedes poner a un lado de tu cama. Por ejemplo mi cama está a este nivel. O incluso un poquito más alta. Y pues sí le llega perfecto casi aquí. Para tener a la nena a mi lado los primeros meses. Y pues alimentarla a la hora que ella quiera. Y todo eso. Y que siento que se siente más apretadita diría yo. En esta parte de aquí. Porque pues así es como están en la panza. Más apretaditos. Y pues eso es lo que ellos extrañan. Al menos a mí me ha gustado mucho. Esta ya la utilicé. La tuve en otro color de Liam. Y la verdad que me fascinó. Es por eso que dije. Tengo que volver a comprarla. Así que amigos. Ya estoy un poquito más lista que hace unos días. Lista en forma de que ya tengo las cosas preparadas. Entonces simplemente ahora falta que la nena quieran hacer cuando ella quiera. Así como que ya. Ya me siento más relajada. Ya teniendo lavado estas dos cosas. Ahora sí como que ya me siento más relax. Digo bueno ya. Ahora lo que me tengo que enfocar. Es en grabarles los videos pendientes que tengo. Ojalá mañana mismo podamos ir a Ulta a comprar ese corrector. Que me encantó mucho amigos. Me encantó mucho. Bueno ahorita no estoy muy maquillada. A lo mejor me veo muy blanca de aquí. Pero pues ya bien maquillada no se ve tanto. Y sí me cubre bastante las ojeras amigos. Aparte de que mis ojeras de verdad que son unas señoras ojeras. Pero bueno sí amigos. Ya ahorita como que estoy más relax. Más tranquila. Disfrutando. Ya tengo esto listo. La mochila preparada. Oh por cierto. También le compré unas cositas a Liam. Son dos libritos. Y unos juguetitos. Que los juguetes todavía no me llegan. Esos me van a llegar el martes. Entonces esos juguetes los voy a guardar en el closet. O en mi closet a lo mejor. Para que cuando yo llegue con la nena. Después de eso. De la llegada y todo eso. Este. Lo saque. Y me ponga a jugar con Liam. Le diga mira tu hermanita te trajo esto. Te lo regaló. Así y así. Y me ponga a jugar un ratito con él. Son unos juguetitos que él. Veo que ve mucho en unos videos en YouTube. Y este. Que son como partir frutitas. Pizza. ¿Dónde queda? Le encanta la pizza. Pizza y todo eso. Y pues para que también él vaya aprendiendo. A decir más nombres de las frutas. Ya se sabe algunos pocos. Pero otros le fallan. Entonces sí. Compre esas dos cositas. Bueno. Los dos libros. Y las frutitas. Las frutas llegan el martes. Así que se las muestro el martes. De igual manera los libritos. Son libros para. Para aprender los colores. Las figuras. Y lo otro creo que son frutas. Y 100 palabras más o menos. A ver si ahorita se los enseño. Estos son los dos libritos que le compré a Liam. Los quité de aquí. Porque los iba a ver. Y iba a querer comenzar a leerlos y todo. Y no. Yo quiero que él los vea. Y se emocione. Y sepa que su hermanita se los trajo. Eso. Miren que se van bien baratos. Como 3 dólares en Amazon. Son sus primeras 100 palabras. Ahí vienen de diferentes. Para que se las vea aprendiendo. Y también se las voy a ir enseñando en español amigos. No se preocupen por eso. Entonces sí. Son 100 imágenes. Me imagino. Porque pues dice que son 100 palabras. También esta de números. Colores. Y figuras. Miren aquí vienen. Entonces. Entonces sí. Más que nada porque veo. Hace tiempo le compré unos. Estaba más chiquito. Y medio le llamaban la atención. Ahora sí veo que ya le llaman más la atención. Así que comenzaré a comprarles. Pero sí. Ya. Como que ya. Estoy menos nerviosa. Ya digo. Bueno. Ya que pase. Cuando tenga que pasar. Ahora sí. Como que me voy a dedicar a estar más relax. Mi casa está limpia. Ya limpie los. La cocina. Que son los gabinetes. Y todo eso. Ya está limpio. Mi baño lo quiero lavar. Cuando. Bueno. Lo lavé ayer. Pero quiero volverlo a lavar. Este. Cuando me lleguen las cobijas. Las. Las cobijas. Les digo yo. Yo siempre diciendo cosas que no son. Que me lleguen las cortinas. Ahí sí voy a lavarla. Porque voy a tener que poner el nuevo tapete. Y voy a lavar también la tina. Y todo eso. El baño. Tenerlo de igual manera limpio. Que eso lo puede lavar Sergio. No hay ningún problema. En eso de limpiar la casa. Él sí me ayuda. En la cocinada amigos. No. De plano a él. No le gusta cocinar. Él me ha dicho. A mí no me gusta cocinar. Nada de eso. Él prefiere llamar por teléfono. Y pedir comida. A cocinar. A menos. Se llega a hacer un café. Cereal. Y huevo. Rara a la vez. Pero pues a él no le gusta de plano. Pero eso sí. Él sí me ayuda a limpiar. Si yo le digo. Limpia el baño. Ayúdame a limpiar la cocina. Bueno no le tengo que decir. Él lo hace. Él me ayuda. Pero en eso de la cocinada. Ahí sí. Él no mete la mano. Porque dice que no le gusta. Y pues sí. Entiendo. Si hay mujeres que no les gusta cocinar. Me imagino que hombres mucho más. De igual manera. Mi papá es de esas personas. A mi papá no le gusta cocinar. Creo que limpiar. Sí llega a limpiar. Pero cocinar no. Entonces en esa parte. Como que lo veo normal. Pero pues si por la limpieza. No me preocupo. Porque yo sé. Yo estoy segura. Que él me va a ayudar. Sobre Liam no me preocupo. Porque hace rato mi suegra estaba aquí. Y le estaba platicando de eso. Que es mi única preocupación Liam. Ya he tenido todo esto. Mi única preocupación. Es mi pequeñito hermoso. Que me va a extrañar. A lo mejor a la mera. Ahora ni se acuerda de mí. Me estoy chupando mucho mis labios. Se me están resecando. Pero si ya mi suegra me dijo. Que le llame. Y pues ella va a venir a cuidarlo. Ella trabaja. Entonces pues sería cuestión de ella. De ver cómo le hace. Ella me dijo que en esa parte no me preocupe. Pero muchos de ustedes saben. Mi mamá no vive en este país. Yo fui la que me mudé aquí. Entonces pues sí. En esa parte se me hace un poquito más difícil. Pero no imposible. Porque pues bueno. Ahí está mi suegra. Y sé que puedo contar con ella. Y más cuando se trata de Liam. Ahora sí que por su nieto. Si ella se desvive por su nieto. Entonces ya. Ya me quedo más tranquila que me dijo eso. Que cualquier cosa. Pues yo le llame. Y ella se viene rápido a cuidarlo. Pero pues sí. Por ese tema de Liam. No me preocupo mucho. Pero no me preocupo mucho. Pero sí a la vez. Porque digo. Ay mi pequeñito va a estar sin mí. Y que la que más va a sufrir. Yo siento que voy a ser yo. Él no tanto. Porque como que se distrae. Pero sí tengo miedo que en la noche me busque. Pero pues sí amigos. Mucho bla 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 conmigo. Una de ustedes me ha dicho que les gusta que les haga videos hablando. Pero a veces siento feo amigos. Yo no quiero aburrirlas. Y este. Ay la nena se está moviendo mucho. Esta blusa que traigo. De hecho es la blusa que utilicé. Para revelarles el sexo de la nena. Donde Liam me pinta la pancita. Y no se le cayó la pintura completamente. Creo que se ve más blanca en la cámara. Pero no. Sí está un poquito más manchadita. Pero para andar aquí en la casa. Y como me he hecho aceite y todo eso en la panza. Pues no me importa traer estas blusas para chanclear. Como les dicen para andar aquí en la casa. Pero bueno ya. Ahora sí amigos. Ya los dejo. Ya me voy a callar. Porque yo parece que me dan cuerda. Hablo, hablo y hablo. Yo no sé por qué. Bueno más que nada ustedes me dan esa confianza. Porque me comentan muchas cosas. Que así yo de verdad siento que estoy platicando con alguien. Aunque suena algo raro. Aunque si te encuentras a alguien grabando con una cámara en la calle. Te quedas así como que. Está loca, está hablando sola. Pero no. O sea como que. Yo me siento en familia con ustedes. Que por cierto. Ahí voy de nuevo. Casi no me despido en los videos amigos. Disculpen. Porque luego se me olvida que estoy grabando. O dejo de grabar. O se me olvida que estoy haciendo vlogs simplemente. Y no me despido. Es por eso que no en todos los videos me despido. Y no en todos los videos me voy a despedir. Pero yo sé que ustedes me comprenderán amigos. Esto del embarazo me trae un poquito despistada. Pero bueno sí. Ahora sí los dejo. Por cierto no olviden seguirme en Instagram. Aquí se los voy a dejar. Arroba Mariana Keepers. Donde les comparto fotos y todo eso. Tal vez ahí por ahí les avise que ya me alivié. Si no es que les subo el vlog antes. Todo depende de cómo pasen las cosas. Pero bueno. Ahora sí. Ya los dejo. Ya me voy a callar. Voy a juntar todo esto. Y nos vemos para la próxima con otro video. ¿Ok? Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!